De acuerdo a cifras del Departamento de Salud de Florida, cada 45 minutos fallece un residente de este estado por coronavirus. El registro oficial indica que los casos por fallecimiento de esta enfermedad se han triplicado durante la última semana. Este incremento ha motivado a las autoridades de Florida a la instalación de cinco hospitales de campaña con el apoyo del Ejército de Estados Unidos. Uno de estos establecimientos de salud de emergencia se construye en el centro de convenciones de la ciudad de Miami Beach. El registro de casos positivos por COVID-19 es de aproximadamente 16 mil personas, de las cuales más de 2 mil están en estos momentos hospitalizadas. El condado de mayor incidencia de contagio es Miami-Dade, en el sur del estado. El condado preocupa específicamente a las autoridades la situación de localidades como Jailía, donde además de la alta concentración de población hispana, allí reside mucha gente que recibe beneficios por ingreso económico y además la ubicación de hogares de cuidados para ancianos. Soy José Pernalete de La Voz de América en Miami. Soy José Pernalete de La Voz de América en Miami.